El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, ¡Más chido de puta! 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 ¡La puerta! ¡Cerre la puerta! ¡Más chido de puta! ¡Póndele! ¡Póndele! ¡Cerre la puerta! ¡Póndele! ¡Rápido, rápido! ¡Que va a venir a alguien! ¡Más chido de puta! ¡Estále! ¡Séntate! ¡Séntate, güey puta! ¡Y quieto! ¡Quietos todos! ¡Mierda! ¿Quién abrió la puta puerta de arriba? ¡Ah! ¡¿Quién abrió la puerta?! ¡No cerré la puerta! Ahora sí se jodieron, hijo de puta Ahora sí se jodieron Porque hay muchas puertas que cerraron a mí Pero ahora soy yo quien cierra las puertas ¿Qué? ¿Qué? ¡Silencio! No los quiero oír hablar Ni siquiera los quiero oír respirar Aquí el único que habla soy yo No le tengo miedo a nadie ¡A nadie! No le tengo miedo a ninguno de ustedes Ni a mí mismo Ni a mí mismo me tengo miedo No le tengo miedo ni a la muerte ¿Por qué? ¿Ah? Porque la vida es un paso Un paso doloroso Doloroso porque siempre va a ser un paso en falso Al final de cuentas es solo eso Un momento Un instante De un tiempo a otro la vida se pasa ¿Y qué te deja? ¿Ah? ¿A vos qué te deja la vida? ¿A vos qué te deja la vida? Si la vida no nos deja nada No nos deja nada esta puta vida Una deuda Una deuda con la que todos nacemos Y que no sabemos cuánto va a ser Una deuda Una deuda que no sabemos quién puta la va a pagar Y esta deuda crece día tras día Y por eso estoy acá Por eso estoy acá Alcanzarlo todo Alcanzarlo todo y perderlo todo Eso sí es fácil Hay algo que no es fácil Y no es fácil saber hasta dónde nos vamos a hundir en esta mierda Eso no es fácil Hasta dónde puta vamos a llegar O si alguien nos va a salvar O si alguien nos va a salvar Eso no es fácil Esta obra fue hecha por el encargo de una persona De un alto funcionario de la Banca Nacional Cuando se dio cuenta que estaba inmerso en toda una problemática terrible Siendo presidente de un banco Entonces me dediqué a hacer un estudio sobre los valores De la sociedad hondureña Y esta obra es el resultante del estudio de los valores en la clase baja La clase trabajadora La clase que lleva en hombros el país, mejor dicho Y la problemática que hay, ¿verdad? Y la juventud Y la necesidad de escapar que sienten los jóvenes Mediante la investigación descubrí Que para la mujer el valor máximo Y la prioridad estaba en tener cariño Para el hombre el trabajo Ahora todo va a cambiar Porque ahora mi cuerpo es mi destino Y son mis vísceras Son mis vísceras las que están pensando Como una rata Como una rata que vive en una cloaca O como un perro de la calle Como un perro que sabe que lo único Lo único que tiene que hacer es aguantarlo todo Soportarlo todo Así soy yo Así soy yo Como un perro Pobre perro Su única obligación es vivir Vivir hasta que se muera Morir sin saber siquiera que se murió Y aquí soy yo Este soy yo ahora Colgando de esta pistola Para no caer sobre el abismo infinito De mi propia vida Porque me cansé Me cansé Me cansé hijo de puta Me cansé Me cansé de llamar De pedir De buscar Me cansé de llamar a las puertas Y que nadie me abriera De eso me cansé ¿Y qué puedo hacer yo? Ah ¿Qué puedo hacer yo solo Frente a toda esta mierda? No puedo hacer nada O ustedes Ustedes ¿Qué pueden hacer ahorita a ustedes Si yo no se los permito? Tampoco pueden hacer nada Aquí no hay Dios Aquí no hay cielo Aquí no hay tierra Aquí no hay nada Y Dios Si Dios ya existe Ya todo lo demás está permitido ¿O qué? ¿Qué más criminal? ¿Ah? Matar a alguien O dejar que lo maten Asaltar a alguien O dejar que lo asalten Díganme ¿Qué más criminal? Díganme ¿Qué es lo bueno? ¿Qué puta es lo malo? ¿Qué alguien de ustedes me diga? Hipócritas Una bola de hipócritas Son todos Se quejan Se quejan De sus dificultades Pero bien que las soportan ¿Verdad? Hablan más de sus calamidades Pero bien que las aguantan Y robar Aquí todos roban Todos robamos Y el que no roba Ese lo permite Y el que no lo permite No dice nada Porque tiene miedo De eso se trata también Miedo Miedo al miedo Un miedo sordo de vivir Un miedo mudo de morir Alejandro Realmente Su papel Es muy fuerte ¿Cómo fue el proceso De adaptación Para su personaje? Bueno La verdad es que Si fue algo complejo Porque todo el personaje Trata de interiorizar Es la realidad Es la realidad de un hombre Que cansado de su propia vida Cansado de su vida en familia Y todo eso Llega a este punto En el que Una pistola Un crimen O un posible asalto Se logra perfilar Para él Como una opción Entonces Realmente fue un papel complejo Por eso mismo Porque hay que meterse En uno mismo El imaginarse Esta realidad Por la que estaba pasando Este personaje Pero Me gustó mucho Me gustó mucho Porque básicamente Trata de eso De una realidad nacional Una realidad En la que Las personas Se ven orilladas A hacer algo Que quizás no quieren Entonces al ver Un personaje Que transmite eso Uno dice A mí me está pasando eso O ¿Qué estaría haciendo yo Si me pasara Lo que le está pasando Al personaje? En ese sentido Pienso yo Que las personas Hayan esa coincidencia Y eso ayuda mucho Tranquilos Que aquí no pasa nada Lo único que quiero Que quede bien en claro Es que de la cárcel De ese mierdero Si se sale Pero del hoyo Del hoyo Nunca se sale Al final de cuentas Cuando uno sale de la casa Uno realmente no sabe Si va a volver Y si vuelve No, no, no Quieto No, no, no No, no, no Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Ah, vos sos Mi hue puta Vení para acá Vení para acá Vení para acá Deja el cipote Deja el cipote Dejalo No, no, deja el cipote Bolo, te metas Tú no te metas Vaya Vení para otra vez No No vengo, bolo Cipote, pendejo Ya van tres veces Que me haces lo mismo Quitate Quítate No, no, no Quítate Viene para acá Dejalo 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 Que le va a enseñar El cipote Arrepentado Que aprende a respetar Esa papada A respetar Sí A respetar Si vos mismo Te respetas ¿Y qué? Me respetas Porque soy su tata Me respetas Porque soy tu marido Además yo mantengo Esta casa O de puta ¿Y vos qué crees? Que con esa mirrindinga Que me das Me ajusta ¿Ah? Decime Vos no sabes ¿Qué? Yo sé bien Lo que sucede En esta casa Sé bien Lo que pasa aquí ¿O qué? ¿Qué? Hay algo Que no me quieren decir ¿Ah? Yo sé bien Lo que pasa aquí Vos Vos Tienes la culpa Por acá, hueta También te Ay, qué mala mierda Te voy a enseñar Te voy a enseñar ¿Y vos qué crees? ¿Qué? Vos serás el hombre Porque naciste Con esa papada Entre las piernas Con esa mirrindinga Con ese lápiz Pero decime Decime Quién es la que sabe Si los tifotes Van a la escuela Sí, ya Decime Quién es la que Quita fiado Y pone la cara ¿Sos vos? Sí, yo sé ¿Ah? Decime ¿Quién es la que sube La gota gruesa Por los tifotes ¿Sos vos? Decime Déjenle gritar Está parecido Una canta del ojo ¿Ves? Pide malcriada Vení para acá Vení para acá Vos también No, no, no No, no No, no No, no No veas la tifuda Tendea Deje pegarle Tendea vieja Alcahuete Alcahueta ¿Para eso sos bueno? Sí Para venir a pegarle A los tifotes Que aprendan a respetar Estas papadas Ya jodieron ustedes Que te van a respetar Alcahuete Vos tenés la culpa Alcahueta Carlos Su personaje Será uno de los más recordados ¿Cuánto tiempo Le tomó Ensayar? ¿Cuánto tiempo Le tomó Adentrarse en el personaje? Bueno Los ensayos Eran diarios Prácticamente Dos semanas Intensamente Pero adentrarse en el personaje Creo que es más propio Lleva más tiempo Es de llegar a la casa Y de encerrarse Y meterse en el personaje Porque es un personaje Que lleva un montón de ideas Entonces tenía que adentrarme bastante Y hablando de una parte jocosa En realidad yo vi que aguantó ahí Porque lo golpearon de verdad Sí, es parte Se puede decir que es uno de los gajes del oficio Sí, bastante Y creo que fue una de las mejores escenas Sí Yo dije Entonces fue un accidente Que le dio de verdad Pero no Todo estaba Todo estaba bien actuado Bien ensayado Como le digo Ardo trabajo Porque esto es de a veces ensayar Más de cinco horas diarias Entonces cada escena Lo que queremos hacer Es perfeccionarla La culpa es todo Y esa pistola No ¿Para qué querés? Esa pistola No Aronillo no lo voy a matar No, tranquila Mántame a Aronillo No 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 Callate, callate ¿Qué es? Mi nave Callate, callate Esa pistola me la hallé en la casa Mi nave No Esa pistola estaba en la cocina En la cocina no En la cocina Fui a tomar agua Moví el pueblo Y ahí está Esa pistola ¿Qué putas haces Esa pistola aquí en la casa? ¿Ah? ¿Quién metió esa pistola aquí en la casa? Esa pistola no es mía Ni tuya Ni de los niños No es mía, mujer Te acerco ¡No! 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 No los quiero matar Son mi familia ¿Cómo los voy a matar? Te juro, mi amor Te lo juro, te lo juro ¡No! ¡No le creo! Ahorita mismo hablo a la policía ¡Te lo juro! Voy a hablar a la policía Sí Esa pistola no es mía La hay en la cocina En la cocina nunca ha habido esa pistola Yo qué voy a saber Lo mismo pienso yo Yo no sé de quién es esa arpa Entonces Hablemosle a la policía ¡No! ¡No! ¡A la policía no! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues porque Esa pistola es mía Bueno No es que sea mía Es que Me la di un mal del barrio Para que la guardara Porque Tenía miedo que la policía Fuese a ganar Y se la fuese a quitar ¿Te fijas? ¡No! 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 ¿Cuándo te vienen a importar los cipotes? Ya vas a empezar ¡Ya vas a empezar! Si vos bien sabés que tenés la culpa de todos Y decime ¿Qué ejemplo ha sido barpado a los cipotes? ¡Decime! Yo soy el ejemplo de la casa Porque soy hombre Papada Este grupo surge hace 15 años Y como te digo Se ha mantenido A pesar de todo Hay creo yo Una necesidad Así como es Como se revelan estos personajes en la obra De transformar esta realidad En que estamos viviendo Es decir Necesitamos Algo que ocurrió Durante el FICUA Es muy importante Que hubo gente que dijo Me siento orgulloso de ser hondureño Y yo creo que ahorita Necesitamos recuperar Esta Honduras Pero ya Una Honduras Abierta Inclusiva Diversa Libre Rica De bienestar Para todos Lo maravilloso de esto Es que Hay una amplitud de sectores Que estamos pensando Al mismo tiempo Tal vez no exactamente lo mismo Pero si de la misma manera De la misma manera Diversa Temia Tú Vez Lazo Vez 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vos sos el culpable de todo esto! ¡Yo! ¡Sí, vos! ¡Te deberías ir! ¡Vos sos el culpable de que los niños hayan agarrado! ¡Yo! ¡Sí, bon! ¿Cómo voy a ser yo el culpable? ¡Sí, quéarle! ¡Deberías ir. Andate! ¡Ah, soy el problema! ¡Sí, vos sos el problema! ¡Sí, vos sos el problema! ¡Siempre has sido el problema! ¡Siempre has sido el problema! ¡Se acabe el problema, mis mijeputas! ¡Ahorita no voy a sacar el problema! ¡No! ¡No! Se quita. Se quita. ¡Vágete, vágete, vágete! ¡Vagete! Andame, andame. Andame. Andame, Andame. Andame, Andame. ¡Cállense, cállense! ¡Buenas! ¡Buenas! Me regala un vasito con agua. ¡Agua! ¡Buenas! ¿Sí? ¡Sí! ¡Pase! ¡Pase! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Qué linda familia tienes, señora! Se nota que en esta casa se respira mucho amor. ¡Se siente en el ambiente! ¡Ay, muchas gracias! ¡Y qué barrio tan bonito! ¡Desde aquí se mira todita la ciudad iluminada! ¡Ustedes son muy dichosos de vivir aquí! ¡Al menos tenemos dónde! ¿Y usted quién es? ¡No! ¡Yo solo pasaba por allá abajo! ¡Y se me ocurrió subir hasta acá arriba! ¡Para ver la ciudad! ¡Y como la subida me dio sed! ¡Pues toqué la puerta! ¡Espero no interrumpir! ¡La verdad es que estábamos ocupados, señora! ¡No, no, no, señora! ¡Usted llega en el momento justo! ¡Pues dicen que todo pasa por alguna razón! ¡Bueno! ¡Es que la verdad es que... ¿Cómo le dije? ¡Mire, señora! ¡No, mire! ¡También le voy a decir algo! ¡Hay cosas que pasan por purita casualidad! ¿Qué casualidad? ¡Por pura casualidad usted iba subiendo la cuesta! ¡Por casualidad se metió! ¡Qué casualidad usted! ¡Por algo ha de ser! ¿Tiene que ver esto con su vida? No, porque el personaje mío era un personaje más vago. Se podría decir influenciado por las pandillas. Y pues... No, no tenía que intervenir en mi vida. Bueno, pero como joven se da cuenta que en realidad esta es nuestra realidad. Sí, es nuestra realidad porque hoy en día en el país estamos viendo bastante eso. Trece años, ¿qué? Menos. Ya andan en pandillas. Entonces nosotros, a través del teatro, a través de las obras, queremos darles a entender a las personas la realidad del país. Entonces este es un mensaje que se da a los jóvenes para que miren que estos pasos que llevan sobre las pandillas no es nada correcto. El arte es infinito y considero que es uno de los elementos que realmente nos permite ayudar a la sociedad. El presentar una obra hace que las personas dialoguen, que las personas comenten y digan sí, tiene razón, está pasando eso. Hace también que nazca el pensamiento eso de que podemos cambiar, podemos hacer algo mejor. Es una satisfacción muy grande de ver que una investigación como fue esta dio los resultados que dio y como me decía Luisa Cruz, yo no me acuerdo cuántos años hace que hice el trabajo, pero decía Luisa Cruz, parece que fue antier, ¿verdad? Porque toda esta angustia existencial del ser humano frente a su impotencia de salir adelante, de transformar la realidad, de tener una realidad tan dura encima, es presente, es un momento que no se acaba, que no se termina, que siempre está más bien por delante de nosotros. ¿Verdad que la conoces? No, yo no. ¿De dónde se conocen ustedes? No, yo no la conozco. Lo que pasa es que nosotras ya lo sabemos sin decirlo. Nosotras hasta podríamos cambiar el mundo, ¿no es así? Sí. Usted todo lo halla bonito, ¿verdad? Sí, la verdad que la vida es bella. Y todo lo arregla hablando. Hablando se resuelve muchos problemas. Miren, vea que allá abajo hay un pegue de agua. Pueden hablar con los vecinos para poner un tubo desde allá abajo hasta acá arriba. No, señora. Y pues no debe ser muy caro ni muy trabajoso, solo es de que pidan el permiso. No. Sí. No. Sí. ¿Que no? Que sí, él ya habló con el vecino, fíjese. Va, ya jodiste, yo no he hablado con nadie. Yo no he hablado con nadie. ¿Pero y por qué no lo han hablado? ¿Por qué no, señora? Aquí nadie le importa eso del agua. Sí. ¿Y cómo sabe usted que si no les importa si no lo han hablado? Ya le dije que a nadie le interesa eso del agua aquí. Por eso no lo hablamos. Además, si ellos no quieren, ustedes lo pueden hacer con los hipotes. Sí. Imagínese. Solo imagínese a usted lo que sería el mundo si le ponemos voluntad. El hambre es el pan nuestro de cada día. Es el destino apelmazado, paso a paso, con los pies descalzos, blanqueados por la tierra seca de la rutina. En estas barriadas todo es cuesta arriba y en un instante todo se desborda cuesta abajo. Yo de veras que tengo sed de una sonrisa y hambre de amor. Y espero inmóvil una sonrisa, una caricia inesperada, un gesto puro y sencillo. Yo, yo seguí a mi marido hasta aquí por amor. Yo, yo estudiaba magisterio por amor. Y yo, sí, yo quedé embarazada por amor. Y ahora, ahora me paso lavando ajeno, planchando ajeno, cocinando ajeno, cogiendo ajeno. Y el amor, el amor no es amor. Ese que dice ser mi marido no es del que yo me enamoré. Mi mundo huele a grasa y a gasolina. Soy mecánico. Y ese olor, ese olor lo llena todo. Lo inunda todo. Grasa. Grasa en todas partes. Un día soñé que ese olor se había ido. Que ese olor pendejo ya no existía más. Y comencé, comencé, comencé a oler todo. Y el mundo era otro. El mundo era diferente para mí. Yo era otro. El mundo, el mundo era un mundo de olores. Me desperté. Y me dio miedo. Me dio miedo pensar. Si ya no había grasa. Si ya no existía la grasa es porque segurito había perdido mi trabajo. Yo me quiero ir de aquí. Me quiero ir lejos. Me cierro en este laberinto de venas y tendones. Hasta que salgo de mí misma. Y me imagino que vuelo. Y vuelo y vuelo. Y desde arriba veo las calles de tierra. Las casas cerradas con las ventanas trancadas. Siento el calor tan grueso. Parece que mojara la tierra. En eso se viene un viento que revuelve la basura. Y me arrastra en torbellino. Me revuelve el pelo en un remolino. Girando a mí. Se vienen papeles y periódicos basura. Llenos de fotos basura. De gente basura. De noticias basura. Y luego una camisa basura. Y un brasier basura. Y un bulto de ropa basura. Basura basura basura. Yo me quiero morir. Y si no muero. Y si no muero. ¿Qué voy a vivir? Yo. Yo no voy a la escuela. Me quedé en el barrio. Pigudo. Pigmeando. ¿Y para qué voy a ir a la escuela? Ahí te enseñan. Te enseñan a apuntar. Te enseñan a sumar. A restar. Además. Cualquier profesor pañusa lo regaña a uno. Por cualquier mierda. Y nada de lo que uno le diga les importa. Piensan que saben más que uno. Pero yo sé bien. Yo. Que uno. Más uno. ¡No es ni uno! Quiero que era. Además. ¿Cuánto vale un cifote como yo? Capaz un día de esto. Me brinco de barrio en barrio. Cuantos sean y como se llamen. Ah. Y también. También me brinco la frontera. ¡Hue puta! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡No! ¡Deme la pistola! ¿Y para qué te das esta pistola? ¡Para dásela a la Mara! No. ¿Para qué? ¿Cómo le vas a dar esta pistola? No. Esta pistola no se la vas a llevar vos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué crees que vas a hacer con la pistola? ¿Crees que te van a respetar por tenerla? ¡Sí! Además. Tengo que entregarla. No. ¡Déle la pistola! ¡Désela! Si no la madre va a creer que lo va a delatar con la policía. ¡Désela! ¡No! ¡No! ¡Esa pistola vos no se la vas a llevar! ¡Sí! ¡No! ¡Esa pistola todos juntos la vamos a llevar! ¡Sí! ¡Vos sos un niño! ¡Vos sos un niño todavía! ¡Vos sos un niño, entendedlo! ¡Todos la vas a llevar! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Pesan todos los muleros! ¿A dónde vas? ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Gracias!